...yendo pegaditos, consiste en lo siguiente. Cada uno de los equipos va a tener que trasladar los 100 mil personas que están en esta urna colocándose el dinero en el cuello. Van a tener que pasar el dinero de un cuello a otro cuello. Una vez que ya tenga Vanessa el dinero, se va a trasladar a una de las banderas donde le va a pasar a otro de sus compañeros el dinero sin usar las manos. A su vez pasarán a la siguiente bandera donde tratarán de pasar el dinero de este lado y al final irán a la urna y depositarán el dinero. El equipo que acumula la mayor cantidad es el equipo que gana la prueba. ¿Estamos claros con las reglas? Sí. Perfecto, señoras y señores, estamos listos. Vamos a hacer el pie de papel y tijera para ver quién arranca, si es el equipo rojo o el equipo azul. Pasa la capitana Ingrid Coronado, pásenle mi Capi. ¡Pero, pelo y tijera! ¡Oh! ¿Quieres imaginarme que arranca el Capi, verdad? Perfecto, entonces es el equipo del Capi Pérez. Y le pregunto a la madrina Gaby Cosser, ¿qué pasó con el equipo del Capi? Yo creo que el Capi me explique su técnica así como... Es que le huele bien rico el pelo a Tania. Le huele bien rico el pelo a Tania y me viajé. Era como aquí más cerca, más adelante. ¿Cómo, perdón? Para adelante. ¿Cómo se cierra el cuello, Capi? ¿Cómo se cierra el cuello? Nada más cuando estás en verbo. ¿Qué estabas haciendo todo el tiempo? Bueno, nada más yo fallé, ¿o qué? ¿Por qué me critican a mí? Pues técnicamente, técnicamente... Es que estabas en una posición en la que se notaba más. Pero hicimos un gran monto, ¿no? Se llenó casi la cárcel. Acabaron. Un aplauso para el equipo azul. Ok, estamos listos entonces ya con el equipo rojo, el equipo de Ingrid Coronado. Ya está el equipo en posición, pido cronómetro en pantalla. Corre tiempo a partir de... ¡Ahora! ¡Venga, Galesa! ¡Vámonos! ¡Échale, comadre! ¡Venga, Ingrid! ¡Venga, madrina, apoyar a su equipo! ¡Ingrid, toma, chavarrita! A ver, esa Gaby, no la escucho. ¡Muy bien! ¡Ahí estás, Rulo! ¡Escúchame! ¡Muy bien! ¡Ahí estás, Rulo! ¡Qué buena técnica! ¡Ay, ya se cayó! No alcanzó un gran solo billete. Rulito, tienes que apretar cuello, Rulo. Tienes que apretar cuello. Vamos a ver si lo logran hacer. Muy bien, Ingrid, muy bien. Vamos a ver qué hace Rulo. ¡Ahí está, ahí está, ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está, ahí está, ahí está! ¡Ahí está, ahí está, ahí está! ¡Venga, venga, Rulo! ¡Eso! ¡Muy bien, Rulo! ¡Ahí tenemos yo un pago de billetes! ¡Vamos a ver con Vanessa! ¡Diez! ¡Nueve! ¡Todavía está, 40 segundos! ¡No va a dar caso! ¡40 segundos! ¡Venga! ¡Vamos a ver! ¡A ver, Rulo! ¡Que no se caiga, que no se caiga! ¡Adentro! ¡Muy bien, Raúl Osorio! ¡Vamos a ver! ¿No ha metido mano? ¡Sí, están agarrando! ¡Lo ha metido mal! ¡Las tienen amarradas! ¡Las tienen amarradas! ¡No, ahora sí! ¡Ahí está! ¡Muy bien, Rulo! Creo que ya tenemos ganadores. Creo que ya tomamos ganadores. ¡Venga, uno más! ¡Venga, uno más! ¡Venga, vale! Se tardaron en agarrarle la onda, pero sí la agarraron. Eso es todo. ¡Venga, uno más! 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 ¡Tiempo fuera! ¡Y un billete más! ¡Ese ya no entra, Raúl Osorio! ¡Venga, Raúl Osorio! ¡Venga, Raúl! ¡El equipo rojo! ¡Gaby Fernández! ¡Venga, Raúl! ¡Estoy feliz mucho! ¡Qué gran equipo me tocó! ¡Y mira! ¿Ya viste, Gaby? ¿Cuál es tu gallo de los tres? Raúl, Ingrid, somos un equipo. Somos un equipo. Vanessa, ¿cómo se sintieron, muchachos? ¿Les gustó? Cómodos. Sí, yo creo que sí vamos a ir al día de veras, porque sí ganaríamos. ¿Se animan a ir al día de veras? Yo creo que sí, porque sí. La gente también se puede animar. Muy pronto les vamos a decir cómo le pueden hacer para ir a No Pierdas el Billete. Por lo pronto ya lo saben. La invitación es todos los días de lunes a viernes a las 7.10 de la noche. Y ahora sí, tenemos los resultados, compañeros. El equipo azul, el equipo del CAFE, hizo la cantidad de 6.000 pesos. De 100.000 pesos estaban en cuerdos. Por su parte, el equipo de Ingrid Coronado de 100.000 pesos que tenían en sus manos lograron recuperar la cantidad de 36.000 pesos. Por tanto, es el equipo de Ingrid Coronado, el equipo de Náhuatl Fernández, los rojos, el que se lleva. Muy bien, un aplauso para el equipo rojo. Gracias, compañeros. Espero que se hayan divertido con este juego. Y si ustedes se quieren divertir, así como la familia, venga la alegría.